Desde el centro de Quito, Cat Remix, echando los Remix Por nuestros hijos me humillé, de rodillas te imploré Por tu visión te cambiará, te jugué Por tu amor no lloraré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me marcharé Te juro que esta vez no volveré Echándole candela a Cat Remix en vivo Para llorar yo ya lloré, para sufrirlo ya sufrí Y te juro que esta vez se terminó Ya me cansé de tus mentiras, tus engaños y tu traición Mi corazón ya no quiere llorar más Mi corazón ya no quiere sufrir más Hasta el corazón más enamorado se cansa de sufrir y de llorar Te lloré, te lloré, te lloré, pero en ti no estoy muerto Por nuestros hijos me humillé, de rodillas te imploré Por tus hijos me humillé, por tu amor no lloraré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me humillé, te juro que esta vez no volveré Esta canción, esta canción te la escribí mi amor Yo sé que algún día, algún día al recordarme vas a llorar por mí Y te das cuenta que mi amor, que mi amor si me haría la pena Para llorar yo ya lloré, para sufrirlo ya sufrí Y te juro que esta vez se terminó Ya me cansé de tus mentiras, tus engaños y tu traición Mi corazón ya no quiere sufrir más Tu peor error fue pensar que yo siempre estaría a tu lado Te equivocaste Te, te equivocaste Por nuestros hijos me humillé, de rodillas te imploré Por tus hijos que cambiarás te robé Por tu amor no lloraré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me marcharé Te juro que esta vez no volveré Por nuestros hijos me humillé, de rodillas te imploré Por tus hijos que cambiarás te robé Por tu amor no lloraré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me marcharé Te juro que esta vez no volveré Desde el centro de Quito, Catnemix, echando los remix Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré